Pero le dijo, porque la Alejandra la estaba pidiendo, entonces le dijo, por un buen reto sí te la doy, pero si no, no, el tío. Ah, pues que lo ponga a él. Vaya. Que lo ponga a él, así, detrás de cámaras. Póngale pausa. Para los viajeros, para los que van a apoyar. Vaya, los que van apoyar. Vaya. Yo le digo a Abaldo. Haga una fila, por favor, ahí los chilenos. No puede quedarse, que así pesa la laje. Los chilenos. Los chilenos. Chilenos, chilenos. Chilenos. Una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis. Falta uno. Ah, la Johanna. No, vaya. Háganse para acá, por favor. Pues ahí está. ¿De qué es? Yo le hago, pero... No, no, papelito, sí. Pase. Entonces le pongamos mejor. Ay, envidioso. Vaya. El reto va a ser el siguiente. Lo veo como cara de cansado. Miren, los hombres solo estuvieron parados así. Nosotros enganchados. 48, 50 mil horas. Oiga, pues, ¿qué nos fue esto, dice? A la próxima cambiemos. Entonces, no tenemos que nos aguanten. Vaya, el reto viajero chileno es el siguiente. Dígalo. Suéltelo. Ay, ojalá que lo sepa. Sin anestesia. Ojalá. Es una pregunta y es muy seria. Siete preguntas ya perdí. Siete preguntas que aún quiero hacer algún. También. Te considero. Te considero. ¿Qué es la inteligencia? ¿El 15 de septiembre? ¿Quién conquistó América? No, muy fácil. ¿Cuándo celebran 10 niños en Chile? ¿Cuándo celebran 10 niños en Chile? ¿Cuándo celebran 10 niños en Chile? 30 de abril. Se la voy a poner bien fácil. No. Ay, no. Miedo, me da. Se la ponen duda. El reto está fácil. Facilísimo. Están listos. Es que vengan más días. Es que vengan más días. ¿Por qué el país de Chile se llama Chile? Buena idea, va. ¿Por qué es rojo? ¿Qué es? ¿Qué es chugar? Porque tiene la... Ah, sería buena idea. Fíjese que chugar me acaba de dar una gran idea. ¿Qué quieren estas lichas chicas? Ya me dijo chugar. Ya lleva a ventaja el diablo. Me dijo chugar lo siguiente. Esa bonita... Traiga por favor, chugar. No, es este... Es carísima, por cierto. La verdad es que chugar va a ir también a Chile. Ah, no. Es perro. Pues la perro Elis. Es para mí. El destino sabe. Es cierto, cari perro. Vaya, entonces, la idea magnífica que me acaba de dar Chugar es la siguiente. Esa bonita mochila, o maleta, o maletín, Perry Elis, se lo lleva nada más y nada menos que de ustedes siete viajeros, el que venga y haga mejor el ejercicio hasta que vayamos a Chile. Ah, eso está bueno. Eso está bueno. Es que no falte ni nada. Ajá, es que no falte. Ajá. Un resultado no es necesario, pero... ¿En serio que chugar no le ocurrió eso? Ajá. Está bien, está bien, José. Está bien. Chugar. Chugar, chugar. Me llega a chugar, me llego a chugar. Me llega, me llega. Y si no, camarón. Ajá. Esa sí rebaja esa panteca. No va para chugar. Es per ella, mire. O sea, si no lo estoy haciendo bien, automáticamente queda... Eliminado ya. Ajá. Pero si vos venís y estás haciendo la voz también de la cuenta, ¿ah? ¿Qué momentá es entonces? Vaya. Entonces, se lo va a llevar. Al final yo voy a ver quién está viniendo a la hora, quién lo está haciendo bien, quién se ve motivado. ¿Desde cuándo? Desde mañana. Desde mañana. ¿Y en la noche? Porque de la mañana no vinieron. ¿Cómo? Una vez por día y... ¿De la tarde o de la mañana? Mmm... ¿De la mañana? De la mañana, de la mañana. De la mañana, de la mañana. Es la mañana. Es la mañana. Es la mañana. No importa. Ahí va quedando descalificado ya. Ya me agarro las agallas, no importa. Cama, está ahí. Cama, está ahí. Hay capricho. Esta bicha tiene posibilidad de ganársela. Si le mete capricho, como digo. No, yo ni yo. No, tiene más posibilidad a la vez. ¿Por qué? Porque vos gran... ¿Ah? O ya. No. ¿Tiene el potencial puede hacer eso? Le decía el cumpleaño va a pagar un día. Porque fíjate que esta bicha viene a hacer lo que va a hacer y no le importa si están haciendo, no está... Ella viene y así lo que tiene que hacer. ¿Cómo de la mañana, Normita? Yo solo, ¿verdad? Pero apenas un día, diablo. Estamos hablando de 30 días, papá. No, pero si le mete también. No, tiene chance, sí, sí, ajá. Si esa maldita usted... Pero, ajá. ¿Quién lleva la más posibilidad de todo el Anayeli? No. Sí, sí. De verdad, si la gana, la gana de verdad. Vamos a hacer todos el de cardio. No, cada quien va a hacer lo que quiera. No, 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 no. Lo que quiera, pero acuérdense que en Chile van a necesitar, por si vamos a algún lugar alto y con nieve y todo eso, van a necesitar más que todo aire. O sea, resistencia en sus pulmones. Ajá, cabal. Cabal, cardiovascular. Porque allá no puede caer con la que ya, por ejemplo, con el potasio, porque obviamente... ¿No le va a hacer una noche? Seguramente. Ya, mira, un día de ejercicio. Mira, ya a ver qué formato. Ya, mira, el resultado. Vaya, entonces aquí no vamos a hablar de qué se tiene que ver el resultado porque van a bajar de peso ni nada. Estamos hablando de agarrar resistencia, resistencia, resistencia. ¿Y si en eso salen dos personas de que han hecho bien el ejercicio? No, uno lo va a hacer mejor que otro siempre. Siempre, siempre. Sí, sí. Y si no, pues todos pueden estar viendo y pasamos al final un papelito y cada quien que ponga a quien han visto que lo ha hecho mejor. La diferencia es que el que nos vea es que es de verdad, de verdad. Hasta luego cuenta de que quieren eso. Diablo, 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 diablo. Al final los ocho ganan una votación. Bueno, yo digo que tal persona lo hizo mejor. También puede ser entre los mismos viajeros o si no lo que estén viendo. Porque entre ellos mismos también se puede estar vigiando quien lo hace bien. Y aparte de tu palabra, porque así nadie dice, ah, no, porque ya. Una pregunta, así, seriamente. Ajá. No, lunes es el día libre. Sí, porque a veces me toca ir al doctor y así. Si te da incapacidad el martes, ya perdió ya, no. Si le da incapacidad el doctor, ahí sí pierde ya, va. Si le da incapacidad el doctor, ahí sí pierde ya, va. Si le da incapacidad el doctor, ahí sí pierde ya, va. Sí, la camilla que toque. Sí, la jamaleta va a decir ahí, Nayeli. Diablo. Diablo, diablo, coño. Diablo, diablo. Si hay empato. Se va la incapacidad y se va el martes, diablo. Yo pierdo la ventaja porque es muy temprano. Gracias a Chente, señor. ¿A la mañana? A las 5. Gracias a este, que puso el reto de Chuga. Denle gracias a Chuga por la aportación. Gracias, papi lindo precioso. Lo amo, papi. Sí, buena idea. La verdad es que se merece un aplauso Chuga. Sí, sí. Me merece un aplauso aparte de nosotros y la parro de protección. No, la verdad es que esa bonita maleta, seguro que vale la pena. El andar conmigo creo que le ha fluido. Ah, un poco la idea. Imagínense en el aeropuerto de allá de Chile irse bajando con esa maletita así. Yo creo que vale más de 100. Como 150 por lo menos, por lo menos. La camisa Jordan. Entonces, chicos y chicas, damas y caballeros, señoras y señores, niños y niñas. Ahora de agradecer por estos bonitos premios que han recibido el día de hoy. El guapo hermoso de la camisa celeste. A Lulo. Lulo. Lulo, ustedes están diciendo, mire, qué gracia. Hombre, hombre guapo de camisa celeste, dice. ¿Quién dice? El diablo. Me gustan a moda, gorra y eso. ¿Ustedes dicen a moda? Bueno, entonces, gracias ahí al sucriptor anónimo. Gracias por alegrarnos el día y divertirnos mucho. Gracias, gracias. Gracias a él que nos visitó y nos trajo estos bonitos regalos. Y gracias también ahí a la tía Marina que también nos trajo muchos regalos bonitos. Hola, Teyane. Gracias. Gracias. Y por supuesto, gracias a Magno también que nos mandó bonitos regalos. Gracias Magno. Sí, gracias, gracias, gracias. Y también gracias a... y el de este rico pancito para un cafecito y es de clase aclaro papá no es de moda hasta con figuras mira con figuras de dientes él está diciendo nosotros nosotros de chile prácticamente refiere a nosotros los de chile que más les parezca se miran ricos todos ya el cafecito que rico que rico gracias no la cosa es que nosotros no nos gusta el pan va entonces gracias al escritor anónimo gracias a marina gracias a mano gracias a eddie hemos tenido una una tarde muy bonito así que gracias gracias y adiós adiós